... ...dentro de esta lista al Parla Sur. En estos días se escuchan y se van a escuchar muchas cosas alrededor de esto, también producto un poco de lo que decía Chiqui, de esta guerra entre el gobierno y algunos medios hegemónicos. La verdad no nos hacemos cargo de nada, es una obligación que fija una ley de la Nación, esta es la primera vez que se van a elegir representantes por el voto popular y bueno, vamos a ir allí a hacer lo mismo que ha hecho el Frente Progresista en cada uno de los lugares que le toca gobernar, ser legislador, funcionario, donde sea. Vamos a ir con honradez, con proyectos, con iniciativas, con principios, convicciones que hemos defendido toda la vida. Lo segundo, quiero también saludar estar acá y que vija Gobernador Galvez a través de su intendente electo se suma a este cambio profundo que es en Santa Fe el Frente Progresista. La verdad que la historia de esta ciudad merece un nuevo tiempo, merece un tiempo basado en la honradez, en estas convicciones que describía y esto es lo que viene. Así que en buena hora y la verdad que estamos todos muy orgullosos del extraordinario resultado que se ha conseguido acá y creo sinceramente que esta vez sí empiece una etapa nueva, distinta, profunda para esta ciudad. Lo tercero y muy corto es defender esta idea, como decía Marcucci, esta es la propuesta del Frente Progresista. Estamos acá personas de 8 partidos distintos que por supuesto teníamos miradas distintas en lo nacional, que teníamos candidatos distintos pero hemos privilegiado este modelo de gestión, este proyecto político que es el Frente Progresista para defenderlo en el ámbito de Santa Fe y hemos puesto ahí a nuestro mejor dirigente. El hecho de que Hermes esté aquí como primer candidato a Senador Nacional significa el grado de compromiso que el Frente tiene con este proyecto y es la mejor semilla en el futuro para la construcción verdaderamente de un proyecto progresista en el país, para que en el país se pueda replicar lo que se ha hecho en Santa Fe y en Rosario en estos últimos 25 años donde el Frente Progresista viene gobernando, demostrando ejemplaridad, donde no se conoce un solo caso de corrupción cuando vemos a diario funcionarios que se enriquecen, casas que aparecen en Miami o en Punta del Este, jamás esto ocurrió en esta provincia y donde se gastan los dineros públicos con verdaderos principios progresistas. Esto es lo que defendemos. Cada uno después tendrá su candidato a presidente. En esta mesa hay distintos, pero todos defendemos esta boleta y le pedimos a los santafesinos que voten al presidente, que entiendan que tienen que votar, pero que nos acompañen y defiendan esta forma de gestión que significa el Frente Progresista en Santa Fe. Muchas gracias. 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 Gracias.